Arrodillado a los mafioses Lo peor es el planteamiento de la paz total con negociaciones paralelas, acuerdos parciales de aplicación inmediata y cesar fuego multilateral, que solo benefician a las organizaciones criminales porque paralizan a la fuerza pública, mientras que los bandidos siguen delinquiendo, siempre que eviten enfrentarse a militares y policías, y porque obtendrán los beneficios de los que vayan pactando sin desmovilizarse ni desarmarse, columna a Rafael Nieto Loaiza. La intervención de Petro en la ONU fue un estrictis de sus convicciones más sentidas. Se basa en el prejuicio de que la guerra contra las drogas fracasó, y que es la lucha contra el narcotráfico la que explica la violencia en nuestro país. Hasta el 2013, antes de la firma del componente del narcotráfico con las FARC, veníamos ganándola. Habíamos disminuido un 65% los narcocultivos en relación con la primera medición de la ONU en el 2001. Con menos producción de coca y menos cocaína, los grupos vinculados al narcotráfico recibieron muchos menos ingresos. La disminución de sus finanzas afectó su logística, los nuevos reclutamientos, la compra de armas, su capacidad de combate. En paralelo, el Plan Colombia, diseñado para atacar el narcotráfico, supuso un fortalecimiento sustantivo de la fuerza pública. La lucha contra el narcotráfico empezó a traducirse en menos, no más violencia. La tasa de homicidios que en 1991 alcanzó los 79 por 100.000 habitantes, empezó a disminuir de manera aguda y sistemática. Para 2015, había caído a 24 por 100.000 habitantes, a menos narcotráfico y menos capacidad de combate de los grupos vinculados al narcotráfico, menos violencia homicida. Lo que fracasa es el nuevo enfoque sobre el narcotráfico pactado con las FARC. Desde entonces, la tasa de homicidios vuelve a aumentar. El año pasado fue de 27 por 100.000, tres puntos más que antes del acuerdo. A falta de autocrítica y de reconocer los hechos, decidieron sostener que fracasó la guerra contra el narcotráfico. Con esa excusa, Pestru hace afirmaciones y toma decisiones que solo ahondan el problema. Contra la evidencia de que la extradición ha sido fundamental, contra los narcos, pretende renegociarla. Contra el hecho cierto de que sin el glifosato o la amenaza de su uso, la erradicación efectiva es imposible. Anuncia que no volverá, que no se volverá a usar jamás. Lo peor es el planteamiento de la paz total, con negociaciones paralelas, acuerdos parciales de aplicación inmediata y cesar fuego multilateral. Que solo benefician a las organizaciones criminales, porque paralizan a la fuerza pública, mientras que los bandidos siguen delinquiendo siempre que eviten enfrentarse a militares y policías. Y porque obtendrán los beneficios de lo que vayan pactando sin desmovilizarse ni desarmarse. El gobierno, al final, termina arrodillado a los mafiosos, porque hoy todos, incluso las disidencias y reincidencias y los helenos, son mafiosos. Ahora, para arrematar, les ofrece que se queden con parte de sus bienes en una operación gigantesca de lavados de activos, y que no paguen o paguen penas mínimas por sus innumerables y terribles crímenes. Es previsible lo que pasará. Los viejos criminales se jubilarán y se producirá un reciclaje en las organizaciones mafiosas y su liderazgo. Con el narco a toda máquina y la fuerza pública es debilitada, desmoralizada y paralizada, más homicidios y más inseguridad. Al final, la duda de si la claudicación de Petro frente a los narcos es que elimina o pacta, su pasado y los acuerdos en las cárceles en la campaña extienden una sombra terrible que se confirma con las acciones del gobierno. Una certeza si hay, caminamos aceleradamente a la narcocracia. Rafael López